Que suene la guitarra, que suene la corpión, que suene la trompeta y el saxofón. Yo soy el guapanguero, y he venido a cantar, a ti mi Jesucristo, muchas gracias quiero dar, con todos los instrumentos, te he venido a adorar. Claro, yo soy el guapanguero, que te ha venido a adorar, con todos los instrumentos, te he venido a adorar. Música Que suene la bicuela, que suene el guitarro, que suene el violín y el bandolón. Yo soy el guapanguero, y he venido a cantar, a ti mi Jesucristo, Muchas gracias quiero dar, con todos los instrumentos, te he venido a adorar. Música Que suene el arpa, y la bandolina, que suene el requinto, y la concertina. Música Yo soy el guapanguero, y he venido a cantar, a ti mi Jesucristo, muchas gracias quiero dar, con todos los instrumentos, te he venido a adorar. Música Claro, y que bonito es señor, a lavarte, con todos los instrumentos, si señor. Música Ya con esta me despido, ya con esta me despido, ya se va el guapanguero, con todos los instrumentos, te alabo rey del cielo. Música Yo soy el guapanguero, y he venido a cantar, a ti mi Jesucristo. Música Muchas gracias quiero dar, con todos los instrumentos, te he venido a adorar. Música 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 Música